El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha mostrado hoy la documentación que, según su partido, demuestra el engaño de Chávez, al afirmar que la Junta desconocía y no tenía competencias sobre las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el alcalde socialista de Alcaucín. Por ello, quiere que el presidente Chávez explique en el Parlamento hasta dónde llega la implicación de la Junta en este asunto. Aquí se constatan, mediante los documentos que les he hecho entrega, dos cosas. Uno, que la Junta de Andalucía tenía conocimiento de irregularidades y ha terminado archivando, por lo tanto, tiene una alta responsabilidad, dice que no era su competencia, cuando tiene que firmar los papeles que era de su competencia. Es que hoy he leído que la competencia era de los ayuntamientos, ¿no? Oiga, ahí usted asume y firma papeles con documentos muy comprometedores en relación con expedientes urbanísticos. Y no dice que no es de su competencia, dice que los archiva, por lo tanto, no dice que es de competencia municipal. Y dos, dice el presidente de la Diputación que estamos en la esfera privada de la actuación del arquitecto. Ahí se demuestra que no estamos en la esfera privada, sino que son documentos directamente que involucran a la Diputación Provincial de Málaga. Por otro lado, Sanz apoyó la iniciativa de Izquierda Unida que insta a la Junta a aumentar el control sobre las empresas para que no utilicen la crisis en su beneficio, despidiendo a trabajadores con expedientes de regulación de empleo improcedentes. El dirigente popular afirmó que Chávez ya hizo esa promesa en el Parlamento, aunque luego no la ha cumplido. Pero mira, el problema es las promesas de la Junta de Andalucía. Por un lado el problema es el control, pero por otro lado las promesas de la Junta de Andalucía de cómo asume compromiso la Junta de Andalucía que luego nunca cumple. Hoy vemos el caso de Bolidén y cómo resulta que la Junta de Andalucía dice que ya no asume los compromisos y que no está de acuerdo con los trabajadores de Bolidén. Y los de Delfi llevan el mismo camino que los de Bolidén. Y así uno tras otro. Es decir, el problema es que cuando llegan las elecciones el PSOE promete mucho y luego no hace nada. Sanz afirmó que la realidad de los expedientes de regulación de empleo que se están sucediendo en Andalucía son los que desmienten la promesa del presidente Chávez. Todos los casos están dentro de la investigación, ¿no? Sí, sí.